¡Suscríbete! Que supriman las doctrinas y deberes Que se terminen las películas de acción Que se destruyan en el mundo los placeres Que se escriban una única canción Pero que me quedes tú, me quedes tu abrazo Y el beso que inventas cada día Que me quedes aquí después de lo que soy Para siempre tu melancolía Porque yo ya sé, sí, que tengo de ti Me quedes tú, me quedes tú Me quedes tú, me quedes tú Me quedes tú, me quedes tú, me quedes tú, me quedes tú Me quedes tú, 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 me quedes Sabes que se murió hasta el último poeta Pero que me quedes tú y me queda tu abrazo Y el beso que me iba a ser aquí Que me quede aquí después de lo que soy Para siempre tú me la engolía Y el beso que me quedes tú y me queda tu abrazo Pero que me quedes tú y me queda tu abrazo Y el beso que me juntas cada día Porque yo ya sé, sí, que dependo de ti Y si me quedas tú y me quedas tú y me queda tu abrazo Gracias Gracias